Para mí, la verdad que es una manera en la que hay que trabajar. Nosotros como INTA tenemos un convenio a nivel nacional con el RENATRE para hacer estas capacitaciones en distintos temas. Salió la propuesta desde Jujuy-Salta de poder hacerla en el sistema productivo de tabaco, específicamente en todo lo que tiene que ver en cosecha y pulverización de estas máquinas en tabaco. A partir de eso se hicieron ya dos jornadas en La Posta en Jujuy la del día de hoy acá en la Experimental de Salta del INTA y mañana en el municipio de Camposanto. En todos los eventos se hizo en forma articulada en donde el RENATRE hacía la convocatoria y se encargaba de todo lo que tenía que ver con la registración de los participantes y con la organización del evento en conjunto con el INTA. También estaban participando Latitud Sur, también estaban participando los distintos municipios en los distintos casos, también UATRE, y a partir de ese encuentro de instituciones públicas y privadas es que van saliendo estas capacitaciones para operarios. Así que la verdad que creo que ya vienen siendo muy buenos los resultados que vamos viendo, principalmente porque está habiendo un cambio entre ciertas labores que se hacen a mano a pasar a forma mecanizada. Acá se está informando de ese paso y de todo lo que pueden hacer estas maquinarias a todas las personas, a todos los trabajadores rurales que trabajan en tabaco. Entonces, es una manera de que puedan ir entendiendo cómo se va a continuar y qué trabajo va a tener estas máquinas en definitiva y cómo ellos como operarios tienen que ir ayornándose también a lo que viene, en todo lo que tiene que ver con la cosecha del tabaco. Trabajamos conjuntamente con RENATRE organizando una serie de capacitaciones vinculadas con la mecanización del tabaco. Estas capacitaciones están dirigidas a los empleados vinculados al sistema productivo de tabaco durante todo el ciclo que en este momento están inactivos justamente porque no hay cultivo. Entonces, estas personas reciben un fondo de desempleo. La idea es que los trabajadores puedan adquirir capacidades, aptitudes para poder desenvolverse con estas máquinas. Tanto sea la plantación o lo que vimos en estas capacitaciones particularmente de flores, pulverización y cosecha, digamos que los operarios y todos los trabajadores vinculados puedan adquirir esas capacidades de operarlas, de participar en la logística, por qué no en el mantenimiento. La idea es que el trabajo tenga una calidad más alta, que puedan acceder a trabajos también de más calidad y que ellos adquieran capacidades y aptitudes. Hasta el día de hoy vamos haciendo tres jornadas, dos en finca La Posta, en Perico, y esta tercera en nuestra casa, la Experimental de Salta, y hemos recibido por cada capacitación entre 150 y 200 personas. Con lo cual, creo que Renatre e INTA, digamos, han tenido éxito en la organización de estos eventos. Estas jornadas de capacitación se dan en el marco de lo que es el cumplimiento de las funciones del organismo, entre ellas es garantizar parte de la seguridad social de los trabajadores rurales y cualquier política de integración al mercado laboral de los trabajadores rurales. Y en ese sentido, desde el área de capacitación del organismo, se ha bajado esta jornada que se ha hecho justamente en la provincia de Jujuy y acá en Salta. El día de hoy, bueno, estamos acá en la localidad de Cerrillo en INTA y mañana se va a realizar en el departamento de Güemes. Esta jornada, como te decía, se da en el marco de aquellos trabajadores que están cobrando actualmente el fondo por desempleo de los trabajadores rurales, es decir, ha terminado la temporada y están accediendo a este beneficio con el cual el Renatre acompaña además del beneficio con una serie de capacitaciones. Puntualmente, se ha lanzado esta capacitación que tiene que ver con lo que es hoy en día la mecanización de la industria rural, básicamente. Entonces, consideramos que es importante bajar este tipo de capacitaciones para preparar a los trabajadores rurales para su futura inserción en el mercado laboral. Bueno, esta jornada se ha realizado en conjunto con el INTA, con Latitud Sur, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, con participación de la Cámara de Tabaco y, por supuesto, con el sindicato que es la UATRE. Esto viene con una tendencia a nivel mundial de ir mecanizando las diferentes industrias, con lo cual cada vez se toma menos mano de obra masiva, por decirlo así. Entonces, bueno, es clave esto que te mencionaba, que los trabajadores puedan capacitarse y formarse en el manejo de nuevas herramientas y técnicas. En eso, casualmente, el Renatre también ha desarrollado junto con los organismos mencionados un manual de buenos usos y costumbres respecto al tabaco. Es un trabajo continuo en el que se va avanzando y, bueno, para nosotros es un orgullo poder haber tenido la convocatoria de gente que ha venido y eso es súper importante. Nosotros más que felices de poder cumplir primero con la función propia del organismo. Bueno, esto es una decisión también política de nuestro delegado, el doctor Gonzalo Cardávalos, del directorio del organismo, de que el Renatre esté presente en todos los rincones del país. Y, bueno, nosotros como delegación de Salta, felices de acompañar en este caso al sector tabacalero, con capacitaciones, con la prestación por desempleo, con asesoramiento, tanto al trabajador como al empleador, por supuesto. Así que, desde ya agradecerles a todos ustedes por la difusión.